La percepción de inseguridad ha sido uno de los aspectos que, según la Administración Municipal, ha elevado el temor en los ciudadanos, catalogando la capital Valle-Caucana como una de las ciudades más violentas. Sin embargo, los últimos hechos de homicidio indican que, más allá de una imagen, hay una realidad violenta que afecta a los caleños. Asimismo, el secretario de Seguridad y Justicia, Andrés Villamizar, precisó cuáles son las comunas donde se ha buscado combatir este fenómeno. También las comunas de Ladera, la 18 y la 20 en particular, siguen siendo muy altas y la Comuna 6, que es una comuna que está en el nororiente de Cali, sigue siendo muy alta la tasa de homicidios. Y hay que articular y combinar muy bien el trabajo de policía, fiscalía, ejército, por un lado, con el modelo de prevención social de la violencia que ha sido el gran aporte de esta alcaldía. Por otra parte, el secretario precisó que durante los últimos cuatro años se ha registrado una disminución notoria en los hechos de sangre en comparación a los periodos anteriores. La reducción de Cali hoy en día aporta la mayor parte de la reducción a nivel nacional. La tercera parte de toda la reducción nacional la está aportando Cali. Pero esto se da precisamente porque Cali sigue siendo la ciudad más violenta. Entonces, vamos a trabajar en este empalme para que la administración entrante mantenga las buenas políticas, corrija lo que deba corregir, que considere que deba mejorarse y se consolide esta tendencia tan importante para Cali y para Colombia, que es la reducción de homicidios. De esta forma, se espera que la administración entrante genere acciones contundentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos, disminuyendo la percepción de inseguridad que genera pánico y angustia en medio de los caleños, donde no solo es mantener la fuerza policial, sino realizar estrategias que permitan combatir las bandas delincuenciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!